Poder contar lo que significó un diagnóstico de diabetes que lo tomé muy a la ligera. Luego el señor de un tiempo me hizo saber a través de un diagnóstico que mis riñones no funcionaban. Fue un golpe duro para mi vida porque pensé que era algo fácil, que se iba a solucionar. Y empezó un tratamiento, diálisis, tres veces a la semana, un compromiso de por vida. Pero fui día a día por la fe en Cristo, asumiendo y empezaron a venir renuevos a través de la palabra. Dios me habló a través de mi siervo, mi pastor, me vino y me dijo que él iba a hacer una obra especial en mí, yo lo creí. Y empezó un renuevo. Todos los meses nos toman los exámenes de la diálisis. Y el doctor se sorprendió porque ha habido mejoramiento. Todos los hematocritos han subido. Yo tenía una anemia severa. Los hematocritos son los glóbulos rojos que se habían ido. Recibía tres inyecciones semanales y luego dijo el doctor, no sé qué está pasando, dice, vamos a cambiar solo una vez a la semana. Y en este último tiempo, dice, vamos a hacerlo ahora cada 15 días de poner la EPO, que es una inyección para subir los hematocritos. Dios está obrando. Yo espero y confío en eso. Y no voy a bajar los brazos porque está la iglesia entera de la viña orando. Hemos confiado tanto en Dios que lo está haciendo la obra en Lina. Como también creo que de una otra manera lo ha hecho en mí también por toda la fuerza que él me ha dado. Y a través de nuestros hijos también, que también de otra manera han estado orando, han estado confiando en Dios también. Así que le doy muchas gracias y muchas gracias al Señor primeramente y a cada uno de mis hermanos de la congregación que están orando por nosotros como familia, especialmente por Lina para poder recuperarse ya pronto y ya como hemos confiado mucho en Dios en eso.